Disculpa, la única salida que tiene Wisterman, que me llaman por teléfono, que yo se lo soluciono el problema. ¿Sabes qué es? Si es que llamaron, mandó el tipo este, uno, la Federación Boliviana de Fútbol ya no lo reconocía como presidente, de acuerdo al comité electoral, porque había renunciado a sus facultades, ¿cierto? Y si había renunciado a las facultades, mal podía haber enviado una carta, firmando como presidente de la institución, solicitando esta aberración jurídica. ¿No está así? ¿Qué es lo que debió haber hecho la Federación? Según el informe del comité electoral, haber enviado este caso, ¿a dónde? A un tribunal, para que dictamine. Y mientras tanto dure el proceso, esto se está en stand-by. Los jugadores siguen inscritos en el come. Claro, o sea, hicieron eso de enviarlo al tribunal.